Ya me hicieron un meme, como que soy la maestra malvada, chequen esto, el periódico de forma ¿Qué pasó con Verónica Castro? Pues me habías también comentado que te dijera primero de Marisol, ¿de quién habló? No, 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 ¿qué pasó con Verónica Castro? Ok, te cuento sobre Verónica Castro ¿Leíste la nota? Sí, la leí Si no, bueno, si no... No, aquí la tengo No quiero que la lea, quiero que nos resuma Ok Ok, ahora sí, mi querida Enrina, ¿qué pasó con María Cel? Pues bueno, María Cel, perdí la nota otra vez de mi querida Shanique, si quieres pásala tú No te acuerdas Bueno, María Cel, resulta que tiene un problema ¿Qué pasó con Verónica Castro? Pues me habías también comentado que te dijera primero de Marisol, ¿de quién habló? No, 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 ¿qué pasó con Verónica Castro? Ok, te cuento sobre Verónica Castro ¿Leíste la nota? Sí, la leí Si no, bueno... No, aquí la tengo O sea, eh... No quiero que la lea Quiero que nos resuma Ok Ok Ahora sí, mi querida Enrina, ¿qué pasó con María Cel? Pues bueno, María Cel, eh... Perdí la nota otra vez de mi querida Shanique, si quieres pásala tú No te acuerdas No, exacto Bueno, María Cel, resulta que tiene un problema ¡Adiós, qué bueno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.